Compañeras y compañeros legisladores, hago uso de la palabra en esta ocasión para referirme a la conmemoración del Día de las Naciones Unidas, en ocasión de la entrada en vigor de la Carta de San Francisco el 24 de octubre de 1945. Es menester destacar que la génesis de este organismo internacional en comento se circunscribe como efecto inmediato de al menos dos acontecimientos cruciales. Me refiero, por supuesto, a la poca eficacia de la Sociedad de las Naciones, la cual fue la predecesora de la ONU, y por el fin de la Segunda Guerra Mundial, que es la peor hecatombe humanitaria en Occidente. Desde la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y la Paz, o Conferencia de Chapultepec, y con el objeto de salvaguardar la paz y la seguridad internacional, México ha tenido una participación intensa como uno de los 51 Estados miembro fundadores. Por mencionar algunos ejemplos, destaco la labor diplomática de don Alfonso García Robles, quien fue premio Nobel de la Paz, por lograr el establecimiento del Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina. Así como la participación de juristas mexicanos eminentes en la codificación del derecho internacional. Y, por supuesto, recientemente, la iniciativa franco-mexicana para limitar el uso del veto en el Consejo de Seguridad en caso de atrocidades en masa, como son los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el genocidio. Para México, no existe causa de mayor trascendencia que la defensa de los derechos humanos y la salvaguarda de la dignidad humana. Muestra de ello es la firma de la Declaración para reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, con la finalidad de atender el gravísimo tema de las personas desaparecidas. Otro ejemplo es la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y me refiero al Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar, para financiar un fondo con la finalidad de garantizar el derecho a una vida digna de las personas que sobreviven con menos de dos dólares al día. Ahora bien, es indispensable reconocer que, como cualquier acción humana, la organización internacional en comento es, por supuesto, perfectible. En primer lugar, porque la configuración del sistema internacional actual es muy diferente al sistema post-Segunda Guerra Mundial. Y en segundo lugar, porque la composición y las facultades de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad contravienen el principio básico del multilateralismo al perpetuar el principio primus inter pares. Hoy en día estamos atestiguando uno de los momentos decisivos en la historia, esos momentos en los que el estatus quo de la humanidad va a cambiar. En consecuencia, México debe incidir en las discusiones para reformar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el cual no ha podido hacer frente a su tarea, que es salvaguardar la paz y la seguridad internacional, por supuesto, por sus arcaicos mecanismos para la toma de decisiones. Por lo que desde esta tribuna patentizo nuestro respaldo a la política exterior del presidente López Obrador y a las iniciativas que desde nuestra representación ante la Organización de las Naciones Unidas se han promovido en el seno de la misma. Sería cuanto. Muchísimas gracias.